El pasado 18 de julio, la Fundación Universitaria Juanine Corpas tuvo el honor de recibir a su egresada la doctora Gloria Prado, quien ha recibido por parte de las autoridades académicas de la Universidad de Harvard, su título como Magíster en Ciencias Médicas en Salud Global. Haber estudiado en la Escuela de Medicina Juanine Corpas siento que fue muy importante para lograr todo lo que he logrado académicamente hablando, incluso en mi práctica clínica ya a nivel laboral. Creo que el fruto de mi buena experiencia clínica ha sido el producto de mi entrenamiento en la Corpas. La Escuela de Medicina de la Corpas se enfoca en la medicina comunitaria y yo creo que siempre he tenido toda esa mitad de mí es muy social y es muy comunitaria, sobre todo por la región de donde vengo, que es una región en la que uno puede ver muchas disparidades sociales y se puede ver la inequidad dentro de la misma región. Su visita al campus universitario es una oportunidad maravillosa que sin duda inspira a todos los estudiantes de nuestros programas de medicina, enfermería, música y licenciatura en lenguas extranjeras a luchar por sus sueños, para los que no deben existir límites. Una de las principales cosas que diría yo, sobre todo ahora después de haber pasado por la Universidad de Harvard y es dejar de pensar que hay cosas imposibles. Esos límites mentales no los ponemos nosotros mismos, pero realmente no hay cosas imposibles.